Por otro lado, en otro de los temas importantes continúan las citaciones a los funcionarios. Esto para que se presenten a las bancadas de los diputados del Congreso de la República, para que expliquen con detalles sobre el usufructo en la portuaria Quetzal. Uno de los temas que se discutió fueron precisamente los ingresos que percibe la empresa. La oposición en el Congreso de la República citó a varios funcionarios con el fin de tener una explicación del contenido y rentabilidad del usufructo de la portuaria Quetzal. Al respecto, el representante de la Contraloría General de Cuentas explicó el análisis financiero que realizaron, donde aseguran que los ingresos que se obtendrán son más bajos que los intereses que la portuaria logra con sus inversiones. Todos los ingresos que se han obtenido por parte de la portuaria, digamos que en el año 2011, relacionado con todos los contenedores que han obtenido en el 2011 también, relacionado con lo que dice el accesorio del contrato, se establece que van a pagar cuatro dólares por contenedor en contenido, y hasta la fecha, en el 2011, han ingresado 237 mil contenedores. Multiplicados al valor establecido en las cláusulas, pues se considera así a siempre vista de acuerdo a los reportes del mismo Cicoín, que solo con los intereses que genera la portuaria a través de sus inversiones, supera enormemente el valor que va a obtener. Al ser cuestionado el subprocurador de la Nación sobre el usufructo otorgado, éste se limitó a indicarle a los diputados que él desconocía el tema. Yo vine por no desatender la opinión, la invitación, perdón, pero entiendo que yo no tengo nada que hacer acá perfectamente, y yo les agradezco mucho, entonces me retiro, ustedes yo me lo llevo para estudiarlo. Quien también se unió al desconocimiento del contrato fue la viceministra de Economía, quien dijo que en ningún momento fueron involucrados en el proceso de usufructo. Yo le quiero manifestar que en el Ministerio de Economía, en el Programa Nacional de Comunicidad, fueron involucrados en este proceso específicamente. Definitivamente sí está en la agenda de gobierno y está también en la agenda específica de competitividad del Ministerio de Comunicaciones el tema de mejorar todo lo que es la infraestructura. No obstante, Abraham Ruano, jefe de la unidad jurídica de la portuaria, señaló que el análisis permitió que se concluyera el contrato suscrito, ya que se trató de un usufructo y no una concesión. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el mar territorial inicia a partir de la línea base de las mareas bajas. El espacio marítimo que se otorgó es finca portuaria. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.